¿Qué otras cosas deberían cambiar o variar para generar, digamos, una industria un poco más, una industria musical en San Martín, ¿no? Es decir, ¿hay algo que tú podrías decir que podría mejorar la situación en la que están en este momento? De hecho, se gestaron diversos colectivos que se han autogestionado los eventos, ¿no? Y también algunos programas de cierto tiempo del sector público, pero siempre es con la misma mecánica, ¿no? Especialmente estos programas del sector público siempre tienen una tendencia a marginar a los músicos locales, ¿no? Y entonces, yo creo que una de las salidas momentáneas, o creo que la más viable, no momentánea, sino más viable, es la gestión de estos colectivos, ¿no? Que a finales generan eventos, realizan producciones, por ejemplo, discográficas de las bandas, también realizan labores de presentación, de representación de las bandas, ¿no? Para otros escenarios. Yo pienso que eso es lo más viable, ¿no? O sea, aparte del circuito musical, creo que eso sería lo más viable como para poder tener una escena más sólida, ¿no? En la región. Entonces, pensarías que la organización de los mismos, de las mismas bandas, grupos, sería ideal. Bien, ahora hablo, este, un poco ya cambiando de tema, a, bueno, al tercer género, ¿no? Del que nos habías comentado, que es sobre lo folclórico. Se habla poco sobre la dinámica, a pesar de que nos encontramos conjuntos también representativos y de larga trayectoria de la región, como está Pajatén, Tierra Viva, Amanecer del Pueblo, Marca Cuna. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué se sabe, o qué es lo que podrías comentarnos, ¿no? Sobre la dinámica de conjuntos folclóricos en San Martín. Bueno, yo empiezo clasificando en dos categorías, ¿no? Los grupos folclóricos, o conjuntos folclóricos comerciales, y los que siguen la línea de la nueva canción sudamericana, ¿no? O sea, en el fondo no es lo mismo, ¿no? Si no es una cuestión de, más de principios y filosofía, ¿no? Entonces, pero bueno, estas agrupaciones se gestaron, pues, a inicios de los setentas, ¿no? Principalmente motivados por los concursos que en ese entonces existían, los colegios, en diversas instituciones, ¿no? Entonces, también tenían la misma dinámica que en la cumbia, ¿no? O sea, grabar material fonográfico en la capital y volver, pues, a las ciudades, ¿no? A la región y presentarlos en las radios, en los eventos que organizaban algunos sitios, ¿no? En las instituciones, y entonces, este, pero sí, también hay que reconocer que hubo un tiempo de recesión, ¿no? El periodo de violencia, ¿no? En el cual la actividad artística, musical, disminuyó considerablemente, ¿no? No solamente para la parte folclórica, sino en general, toda la música, ¿no? Y entonces, este, pero sin embargo las canciones, volviendo a lo folclórico, sin embargo estas canciones perduran, pues, en la memoria colectiva, ¿no? Y eso, eso mantiene vivo hasta hoy día a los grupos, a los conjuntos folclóricos, ¿no? Básicamente. Bien, ¿cómo crees, bueno, en el caso de los, solo para, digamos, para entender un poco esta dinámica, los conjuntos folclóricos son usualmente, ¿quiénes son las personas que llevan, digamos, que pertenecen a estos grupos folclóricos? Entiendo, entendería yo, que son comunidades, ¿no? Especialmente rurales, no sé si necesariamente comunidades nativas, ¿nos podrías un poco comentar esto de quiénes son los que, digamos, forman parte de estos conjuntos folclóricos? De hecho, bueno, a ver, en realidad no, lo que pasa es que los conjuntos folclóricos están, de hecho, en la zona urbana, ¿no? En el sector rural es muy poco. De hecho, se podría hasta, justamente, aquí viene la confusión, ¿no? Entre la música folclórica, la música popular y la música tradicional, ¿no? Entonces, yo diría que definitivamente los conjuntos folclóricos están formados en la ciudad por gente, por músicos que les gusta, pues, ¿no? De alguna manera, como decía al principio, ¿no? La música que se cultiva en la región, no necesariamente hablando de la forma musical, sino de los elementos que intervienen, ¿no? En el ensamble de todo esto que es el fenómeno conjunto folclórico, ¿no? Pero, en realidad, bueno, es eso, ¿no? Básicamente, en el sector urbano se forman los conjuntos folclóricos. Bien. Y ahora hablemos un poco, bueno, sobre la crisis que estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo crees que la crisis sanitaria que estamos, bueno, que estamos viviendo afectará a estos tres géneros, ¿no? Hablemos de las orquestas en la cumbia, de las bandas de rock y de los conjuntos folclóricos. O sea, de hecho, sí, afecta a todos por igual, pero, sin embargo, o sea, la pregunta es buena, de hecho, porque, en realidad, si uno se pone a pensar un poco más a fondo, se da cuenta que aparentemente, o sea, aparentemente afecta por igual, ¿no? Pero, sin embargo, gracias a la buena situación económica que, por ejemplo, me refiero a la situación económica previa que han tenido los grupos, las orquestas de cumbia, pues creo que pueden resistir más, ¿no? O sea, ellos han generado contratos por más de 30 mil, 20 mil soles, dependiendo de la orquesta también, orquestas grandes en ese caso, ¿no? Entonces, pues, obviamente, quizás no los músicos, pero los dueños puedan mantener su agrupación, su empresa, ¿no? Al final es una empresa privada. Y lo que no pasaría, pues, con grupos folclóricos ni con el rock, que es más que todo autogestión y dependen directamente, pues, de los eventos. Y tú sabes que los eventos que tienen ellos son mucho más precarios, a diferencia de la cumbia, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Creo que la crisis aparentemente afecta por igual a todos, pero definitivamente tiene mucho que ver la situación económica previa, ¿no? En el caso de la cumbia, que siempre ha estado mejor. Bien. Y, bueno, entiendo que también en algún momento has trabajado, digamos, justamente aspectos culturales, específicamente en temas de expresión musical, ¿no? Con comunidades nativas dentro de la región. ¿Tú dirías que, bueno, las personas que también en alguna medida trabajan, bueno, se dedican, ¿no?, a hacer música dentro de estas comunidades, ¿cómo crees que la pandemia los está afectando? Bueno, sí, de hecho, este, yo pienso que la pandemia afecta a todos, para empezar. Sin embargo, si, pero si vemos otra vez a fondo, ¿no?, nos damos cuenta que específicamente en las comunidades nativas, pues, esto se está forzando, pues, este, al uso de nuevas costumbres, ¿no?, como, por ejemplo, las mascarillas, el lavado de manos, los artículos de limpieza, ¿no? Entonces, yo pienso que el más llamado distanciamiento social, que, por cierto, debería ser distanciamiento físico, de algún modo está afectando, pues, las relaciones dentro de las comunidades nativas, ¿no? Y principalmente en las costumbres, ¿no?, en las costumbres, en las traiciones de los pueblos, ¿no? Aparte que principalmente esto genera un impacto negativo en el sector turístico, ¿no?, en el sector turismo. Entonces, este, creo que los, quizás aún no se está viendo los, este, todo lo que está causando la pandemia, ¿no?, pero quizás más adelante vamos a notar que la pandemia afecta también de distintas maneras a las comunidades nativas, ¿no? Y aún más, creo yo, sumado al hecho de que tienen sus culturas, sus costumbres, ¿no?, sus tradiciones. Entonces, este, lo que no pasa mucho en una sociedad occidentalizada, ¿no?, como la de nosotros, ¿no? Entonces, este, es básicamente eso, ¿no? Y es muy grave, por cierto. Entiendo. Entonces, la, la consideración para, bueno, las comunidades nativas, nos estarían enfrentando también a esta pandemia, y realmente aún es muy pronto para saber cómo esto les está afectando, y afectando sus, bueno, sus representaciones culturales, ¿no? Pero quisiera, quisiéramos preguntarte, ¿no?, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, ¿cuál es, cométanos un poco, cuál es la situación en San Martín? Este, ¿cómo es que se está viviendo, este, bueno, la crisis sanitaria en esa región? Eh, bueno, es muy lamentable todo, porque en realidad tenemos más de 3.300 infectados, más de 120 fallecidos, escasos números de recuperados, ¿no? Y aparte, los nuevos contagios sobrepasan los 200 diarios, ¿no? Los hospitales están colapsados, algunos han sido declarados hospitales COVID, ¿no? O sea que van a dar preferencia a los infectados, y de algún modo se van a ver afectados las especialidades que tienen dentro, ¿no? Además que el personal de salud está en protesta permanente, yo pensaría, yo puedo asegurar que la inoperancia en la gestión, en la reparación de la planta de oxígeno que tiene Tarapoto, ¿no? O sea, es un problema grande, ¿no? Además, aún existen varados en Lima, sin dinero, sin techo, sin comida, que son a la vez empujados por la necesidad a caminar, a caminar desde Lima a la región, sin conocer su estado, sin conocer siquiera su estado de salud, ¿no? Y entonces, además, yo, yo, este, mantengo, ¿no? La, la idea de que los asesores no son idóneos para la gestión, ¿no? Son culpables directos de tantos desaciertos políticos, ¿no? Las estrategias que dan tanto municipalidades provinciales como también gobiernos regionales de San Martín son estrategias muy distantes a la realidad, ¿no? Muy, muy distantes a la realidad. Y, y lo peor de todo es que tenemos, este, el mayor presupuesto destinado desde el gobierno central y a la vez tenemos la menor ejecución del mismo, ¿no? Que es algo demasiado preocupante, yo diría impunidad total, ¿no? Este, hay muchas muertes a causa de directamente incapacidad de las autoridades regionales, ¿no? La inoperancia de todos los asesores y toda esa cúpula que está ahí, ¿no? O sea, es triste realmente la situación aquí. Entiendo. Lamento escuchar eso, lamento la situación en la que están viviendo en este momento. Bueno, esperemos que, que bueno, que este espacio quizás sea una plataforma, ¿no? Para que puedan realizar algún tipo de cambio, mejora, sobre todo en el tema de, entendí que había un problema con la generación de oxígeno, ¿no? O la, digamos, la disponibilidad de oxígeno en el hospital. Entonces, creo que sí sería importante poder, digamos, pedir a las autoridades en este, por este medio, quizá, que si bien no es el objetivo de la entrevista, pedir, si es que alguien pudiese hacer algo, ayudarnos, ¿no? Ayudar a tu región a poder solucionar este problema, porque finalmente es un problema bastante grave, el no tener oxígeno, o el hecho de que, bueno, hay población que todavía no puede llegar a la región debido a que no tienen posibilidad de movilizarse, ¿no? En el caso de las personas que, entonces, yo, más gente, agradezco mucho que hayas podido comentarnos esto, y bueno, pedirles a las personas que nos están escuchando o están viendo esto, que puedan compartir esto quizá con las personas que podrían apoyar a esta región. Y quería comentar, bueno, preguntarte quizá, ¿cuál ha sido ya, digamos, si bien la crisis ha golpeado como tú bien dijiste a todos, y ha sido bastante complicada, en particular en la región, debido a las dificultades de gestión, tanto del gobierno regional, quizá, o del gobierno provincial, ¿cuál dirías que ha sido el rol, digamos, de la dirección desconcentrada de cultura, ¿no? La DDC de San Martín, en relación justamente a resguardar al sector cultural, pero en particular el sector musical durante esta crisis que estamos viviendo. Bueno, como antecedente yo podría decir que siempre hubo un desbalance, ¿no?, entre las artes, yo diría que siempre la música popular ha sido la más marginada, ¿no? Sin embargo, se habla de nuevos lineamientos de apoyo, ¿no?, para, son como tres o cuatro programas si no me equivoco, que van a apoyar a quienes realmente justificamos la existencia de esas entidades, ¿no? Entonces, porque las finales viven de nosotros, ¿no?, y es obligación además velar con cultores, ¿no? Entonces, esperemos nada más que esos lineamientos pues sean, haya mecanismos de acceso, ¿no?, para que los artistas, los demás personajes que aporten a la cultura puedan tener pues ese apoyo, porque es prácticamente de eso lo que viven, ¿no? y bueno, y eso, ojalá que llegue la ayuda, pues, ¿no?, para ellos, para todos. Esta ayuda que comentas, ¿no?, estos lineamientos, ¿es algo reciente, es algo que ya se ha comunicado o todavía es algo que está en un proyecto? De hecho, siempre el Ministerio de Cultura ha lanzado programas de apoyo, ¿no?, como tenía programas para las artes, ¿no?, tanto con artes visuales y demás artes, que era como concursos que funcionaban por medio de concursos públicos, ¿no?, de los cuales, este, se han dado desde antes, pero muy pocos a la vez, ¿no?, o sea, me refiero, ahora último se ha probado más que todo, o sea, más programas con la intención de justamente salvaguardar, ¿no?, toda la afectación que estamos, que están viviendo los artistas, ¿no?, en esa situación. Entonces, este, yo creo que a pesar de, a pesar de lo notorio que existe el clientelismo, las relaciones amicales de ciertas personas ligadas a la, a la cúpula, ¿no?, de estas entidades, este, tal vez podamos ver, pues, que realmente esta ayuda llega, ¿no?, a quienes realmente merecen, ¿no?, a quienes realmente merecen, porque son al final quienes están cultivando las artes, ¿no?, desde siempre, y la ayuda siempre ha sido escasa para ellos, ¿no?, de parte del, del, del Estado a través de sus instituciones, ¿no?, entonces, este, ojalá que la ayuda sea para realmente quienes necesiten, ¿no? Entiendo. Bien, ahora ya para ir terminando con esta entrevista, ¿cómo dirías, o bueno, así como vamos, ¿no?, así como va la región, ¿qué le espera a la musición San Martín en un futuro cercano? Eh, bueno, yo, yo pienso que vienen tiempos sumamente difíciles, porque a su vez hemos, hemos visto, ¿no?, la reinvención de, de los bares, ¿no?, que ahora son tiendas de primera necesidad, que tienen productos de primera necesidad, y entonces, este, los espacios se reducen, pues, ¿no?, para poder tener eventos post-pandemia, y entonces también, y también tiene que ver, o sea, dependemos de la normativa y los espacios también, como decía anteriormente, ¿no?, o sea, en síntesis, yo, 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 visualizo tiempos muy difíciles, ¿no? bien.